¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Él derramará de su presencia, de su poder, de su unción, ¡Aleluya! Solamente si lo adoras, solamente si lo adoras, solamente si lo alabas, ¡Aleluya! Y a su nombre, gloria, y a su nombre. Oh, seguimos y continuamos con el devocional, ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Gloria al nombre de Jesús, Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre. Bueno, te adoramos, Dios. Tenemos que alabar al Señor a glorificar su nombre. ¡Aleluya! Y en el Salmo 22, la Biblia lo testifica, en el Salmo 22, la Biblia lo testifica, que la vida es la alabanza, que la alabanza es la vida. La Biblia lo testifica, en el Salmo 22, la Biblia lo testifica, que la vida es la alabanza, el alabanza es la vida. Que la vida es la alabanza, que la alabanza es la vida. ¡Aleluya! 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 Y si la alabanza, y si la alabanza es la vida. Que la vida es la alabanza, que la alabanza es la vida. Y si la alabanza, y si la alabanza es la vida. Y si la alabanza, y si la alabanza, y si la alabanza es la vida. ¡Aleluya! 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 Alábalo, alábalo, Santo. Y si lo alabas te gozas 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 Y si lo alabas Aleluya Gloria a Dios Aleluya 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 Y si lo alabas Y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea tu nombre. Te adoramos Dios. Aleluya. Mi alma te adora Dios. Aleluya Jesús. Bendito sea tu nombre Jesús. Te adoramos Dios. Aleluya. Santo, santo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria a tu nombre Jesús. Cuando Faraón dejó ir al pueblo. Jehová les guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo. Jehová les guió por el desierto. Y él iba delante de ellos. Y él iba delante de ellos. Por el día columna de nube. Por la noche columna de fuego. Por el día columna de nube. Por la noche columna de fuego. De día nube. De noche. Fuego. De día y de noche. Jehová iba con ellos. De día y de noche. Jehová iba con ellos. Cuando Faraón dejó ir al pueblo. Jehová les guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo. Jehová les guió por el desierto. Y él iba delante de ellos. Y él iba delante de ellos. Por el día columna de nube. Por la noche columna de fuego. Por el día columna de nube. Por la noche columna de fuego. De día y de noche. De día y de noche. Jehová iba con ellos. Jehová iba con ellos. Jehová iba con ellos. Jehová les guió por el desierto. Jehová les guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo. Jehová les guió por el desierto. Jehová les guió por el desierto. Jehová les guió por el desierto. de noche, yo va a ir a con ellos, de día y de noche, yo va a ir a con ellos. De día y de noche, yo va a ir a con ellos. Aleluya, su nombre, gloria, aleluya, y adoramos Dios, aleluya, en esta tarde, gracias Dios mío, aleluya, porque tú nos acompañas en los momentos más difíciles de nuestras vidas, Dios, gracias Jehová, gracias Dios mío por permitirnos esta oportunidad en esta hora, Jehová, de adorar tu nombre, en nombre de Jesús, aleluya, goce ese hermano, goce ese pueblo, aleluya, el gozo de Cristo, el mundo lo doy, aleluya, cuantos lo creen y a su nombre. Y a su nombre, y el pueblo de Dios, aleluya, que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde, y hasta aquí nuestra parte, aleluya, que le siguen esta tarde, aleluya. ¡Gloria a Dios! Santo eres Señor, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga más, y a su nombre, y a su gloria, amén. La Iglesia Casa de Salvación, nuestros pastores, Roberto y Blanca Márquez, y la Sociedad de Hombres de Dios, le da a ustedes la más cordial bienvenida a nuestra campaña de 2019, bajo el tema, Soldado de Guerra, Retén tu Posición. Donde el Padre, Hijo, y el Espíritu Santo, son los invitados especiales. Solo le pedimos que abra su corazón, y deje que el Espíritu Santo, ministre a su vida, de una manera poderosa, y especial. Le aseguramos que no saldrá, no saldrá igual de este precioso lugar, donde habita la presencia del todo poderoso, y el Dios más paciente y más buena de este universo. Que Dios les bendiga. Santo eres Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga más. Gloria a Dios. Vamos a adorar a Dios. ¿Cuántos pueden adorarlo con calor aquí? Gloria a Dios. Aleluya. Habidos o tres que aunque hace calor, todavía están adorando, y eso es bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Póngase de pie y vamos a adorar al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Le damos gracias a Dios en esta hermosa tarde, que nos permitió llegar a esta casa. Nos estamos gozando. La presencia de Dios está sintiendo, a pesar de la calor, amado, no le haga caso, que la presencia de Dios está aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Te adoramos. Gracias te damos, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Hoy levantamos nuestras manos, al cielo, nos depositamos a ti. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Unidos te esperamos, a que desciendas hoy aquí. Avivamiento deseamos como pueblo. Ábrale en lenguas como de fuego, envuélvenos en ti y desciende, desciende. Como en el aposento alto, visítanos y desciende. Como en el aposento alto, visítanos, hoy levantamos nuestras manos, al cielo, nos depositamos a ti. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Unidos te esperamos, a que desciendas hoy aquí. Avivamiento deseamos como pueblo. Ábrale en lenguas como de fuego. En lenguas como de fuego, envuélvenos en ti y desciende, desciende. Como en el aposento alto, visítanos, desciende, desciende. Como en el aposento alto, visítanos y desciende. Desciende, desciende. Desciende, como en el aposento alto, visítanos y desciende. Desciende, desciende. Desciende, gloria a Dios. Como en el aposento alto, visítanos y desciende. Desciende, desciende. Del aposento alto, visítanos en ti y desciende. Desciende, desciende. Desciende, desciende. Una plaza social que nuestro corazón Desciende, desciende Y como en el aposento alto Visítanos y desciende, desciende Como en el aposento alto Visítanos y desciende Vamos, cánteselo el Señor, aleluya Cánteselo el Señor, aleluya Dígale que descienda, que descienda Que descienda su presencia en esta hora, aleluya Y desciende, desciende Como en el aposento alto Visítanos y desciende Y desciende Tú desciende Tú desciende Y desciende, desciende Desciende, desciende Desciende, desciende Desciende Y desciende Desciende Y como en el aposento alto Visítanos Y desciende Desciende Como en el aposento alto Visítanos Y desciende Desciende Como en el aposento alto Visítanos Desciende Desciende Gloria a Dios, aleluya Por encantar, le traer al Señor en esta hora Y desciende 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 Nuestro corazón Nuestro corazón entreganos hoy, una experiencia, que mal que nuestro corazón, nuestro corazón entreganos hoy, oh gloria a Dios, aleluya, te adoramos Señor, aleluya, oh gloria a Dios, eso es, una experiencia, que mal que nuestro corazón entreganos hoy, gloria a Dios, vamos el pueblo adorando en esta hora, aleluya, te adoramos, te adoramos Señor, tu presencia, tu presencia, es tu presencia la que nos ayuda, fortalece, oh te adoramos Señor, aleluya, nuestro corazón desciende, desciende, como en el aposento, y desciende, desciende, y como en el aposento alto, visítanos, y desciende, desciende, gloria a Dios, aleluya, oh te adoramos Señor, aleluya, oh mi alma te adora Señor, aleluya, desciende sobre nuestra vida Señor amado, aleluya, te necesitamos Espíritu Santo de Dios, aleluya, sin ti no somos nada, aleluya, y desciende, desciende, y como en el aposento alto, visítanos, y desciende, desciende, como en el aposento alto, visítanos, y desciende, desciende, como en el aposento alto, visítanos, y desciende, desciende, como en el aposento alto, visítanos, gloria a Dios, aleluya, cuantos pueden levantar la manita al cielo, y darle gracias al Señor, aleluya, y a su nombre, gloria al Señor, Dios le bendiga, gloria a Jesús, gloria a Dios, siga adorando ahí, siga adorando, vamos, sube, sube tu alabanza en esta hora, gloria a Dios, sube tu alabanza, gloria a Dios, Dios le bendiga, iglesia, Dios le bendiga más, estoy viendo como que hay algo que quiere interrumpir la alabanza, pero nosotros somos soldados que venimos a adorar a un Dios vivo, a un Dios que reina, Tendremos que hacer que la presencia del Espíritu Santo Descienda sobre este lugar Aleluya Yo no sé cuánto han venido a guerrear hoy Yo no sé cuánto han venido dispuestos A abrir su boca y darle la honra Al Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya, aleluya Oh, gloria, gloria, gloria Mi alma lava el que vive Aleluya, aleluya, aleluya No dejes que el cansancio calle tu boca Aleluya Dale lo mejor de ti Al Rey de Reyes y Señor de Señores Aquel que te libró de las cadenas que tenías antes en el mundo Aleluya Aquel que te hizo libre, aleluya Oh, gloria el que vive, gloria el que vive Mi alma vino a adorar al Rey Mi alma vino a adorar al Rey Aleluya Gloria, gloria, gloria Aleluya Dios te bendiga, iglesia Dios te bendiga más La sociedad de hombre de Dios Después del Espíritu Santo Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Hemos venido a dedicarle este culto a un caballero Que mis hermanos van a describirlo en pocas palabras Este caballero es un hombre sometido Este hombre de Dios Este hombre de Dios es servicián Este hombre de Dios es humilde Este hombre de Dios es ayudador Donde quiera que usted le necesita hermano Él siempre está ahí para darle la mano Este caballero es un hombre muy sabio Él bendiga, este hombre de Dios ¿Qué le puedo decir? Es un hombre que siempre está dispuesto a ayudar Este hombre de Dios En lo poco tiempo que llevo conociéndolo Me ha demostrado que es un soldado Que retiene su posición Aleluya Y ese hombre de Dios es nuestro hermano El Espíritu Santo Adiós Aleluya queremos darle este certificado a nuestro hermano que dice certificado de agradecimiento y apreciación otorgado a nuestro hermano Elvis del Rosario en reconocimiento a un hombre humilde esforzado que valora los principios de la palabra y siempre dispuesto a dar la milla extra por sus hermanos mira que te mando y te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieres que vaya Josué 1.9 otorgado hoy domingo 4 de agosto del 2019 durante la campaña hombre de Dios de casa de salvación bajo el tema soldado de guerra reten tu posición aleluya que bendiga yo estaba hablando y yo pensaba en todo el mundo menos en mi yo dije quien será pero verdaderamente la gloria de Dios yo creo que el el servir yo creo que Dios lo pone en todos nosotros pero la gloria de Dios no lo esperaba me sorprendieron verdaderamente me sorprendieron la gloria es para Dios y para los que necesiten aquí estamos amén Dios les bendiga hermanos que el Señor les continúe bendiciendo todos sabemos que nada más tuvimos prácticamente dos días de campaña en el templo se iban a reconocer dos caballeros pero todos sabemos que últimamente Dios nos ha estado hablando bien directamente en esta iglesia a todos nosotros que tenemos que cuidar y retener lo que tenemos y comenté a los muchachos Dios lo puso en mi corazón y yo quiero que se pongan de pie todos y le demos un aplauso a nuestro pastor queremos reconocerlo en este día también porque es el para nosotros gloria a Dios gloria a Dios no lo voy a leer porque ya es lo mismo que que o no el hermano me dice que no es lo mismo perdón perdón bueno dice otorgado al obispo Roberto Márquez en reconocimiento a un gran hombre de Dios humilde esforzado valiente con un gran amor hacia sus ovejas y un digno y admirable ejemplo a seguir mira que te mando que te esfuerces y sea valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas otorgado hoy domingo 4 de agosto del 2019 durante la campaña hombres de Dios de casa de salvación bajo el tema soldado de Dios reten tu posición porque lo hicimos pues todos sabemos que nuestro pastor es un soldado que está ahí siempre a veces nosotros estamos a lo mejor en nuestro cuarto sueño y él está de rodillas pues lo sabemos porque Dios nos lo da a ver aquí en el templo y por eso pastor le amamos mucho gracias a Dios aleluya amén gloria es al señor voy a decir lo que quizá dijo de alguna manera la profecia del apóstol Pablo yo soy el hombre menos merecedor de esto simplemente hacemos lo que tenemos que hacer y eso nos da el título de siervo inútil Dios les bendiga amén gloria es al señor a su nombre a su nombre se puede sentar el que el que todavía esté de pie todos hombres verdad que sorprenden a cualquiera amén felicitamos a los hombres por ese gran social el que no fue déjeme decirle que se lo perdió el que se fue temprano déjeme decirle que se perdió lo mejor el pastor casi se va invisto tuvo como de 15 3 ya le doy el brazo la cosa es que él no ambidietro no podía cambiar brazos tenía que seguir usando la zurda yo traté de jugar hermano pero eso fue todo lo que hice tratar amén hermano Raymond estaba allí como que se llama para todo el juego de cuatro connect four que te bendiga Raymond él en la cancha es malísimo pero allí jugó bien oye amén de verdad que sí mire el año que viene o cualquier social que haya sea de dama para las damas llegue si es de caballero llegue porque allí como dice nuestro pastor por lo menos los hombres que de local yo puedo hablar sacamos el niño que todos llevamos por dentro David te trañamos te trañamos un montón todo el mundo ay aquí falta alguien David es que falta aquí para que le enseñe a todo el mundo aquí lo que va que voy amén pero me ha tocado la parte de la presentación de visitas amén y es para nosotros un gran honor el tomar esta parte amén entre nosotros se encuentra Chayán Cotto invitado por Malvin Santiago Chayán Cotto donde está amén Dios te guarde Dios te bendiga amén también se encuentra Dolores Ryan Sammy Jesús y Jesús Sosa donde están donde están amén invitada por la hermana Goyita amén Santo es Dios también se encuentra Daisy Torres Daisy Torres donde está amén Gloria al Señor se encuentra Miguel Ferrer y Carla Santiago amén allá atrás a mi derecha amén que bueno es Dios Santo no se preocupe yo veo bien es que no lees es que está difícil amén Giani en fina Sanabria Giani amén Giani en fina Sanabria amén gloria a Dios para siempre aleluya si hay alguien más por ahí gloria a Dios para siempre pero quizá ya no ha visitado más de una vez gloria a Dios para siempre pero mire para nosotros es de gran honor que usted haya tomado de su precioso tiempo para estar aquí con nosotros amén y déjeme decirle que no nos vamos a guillar pero este es el mejor lugar de la bolita del mundo no hay otro lugar como este y si usted no conoce a Cristo usted está puede ser que hoy sea su último día o de llegar al cielo o llegar al infierno amén no se vaya corriendo si el servicio se extiende mire cuando nosotros estábamos en el mundo a esta hora estábamos resacados y entonces Miami que yo sé que está en todos lados pero es el que yo conozco hay unos lugares que son 24 horas ¿verdad hermano Alias se acuerda? ¿verdad? 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 Gracias. 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 no queremos ni agua para TV ni Noticentro ni Telemundo ni la Comay que volvió a la televisión. No. Aquí vamos a orar. Si tú vas a hablar con alguien que Dios te revele. Venga acá muchacha ven acá muchacho Dios me dijo esto Dios me dijo esto y Dios me dijo esto. ¿Dónde están esa gente? Dios me dijo esto Dios me dijo esto y Dios me dijo esto punto. Si aquí alguien puede hacer preguntas esta persona que usted tiene de frente. Le tengo el derecho por ser el pastor en propiedad de esta iglesia de hacer las preguntas que yo requiera necesaria para saber la salud espiritual de una oveja. Y a veces soy el menos que hace preguntas. Porque yo prefiero orar. ¿Usted entiende aquí? Levanta la manita. Le hemos dado un seminario aquí a la gente. Ellos están aquí atragantados. Gloria al Señor. Si nosotros trabajamos de esta manera ayudamos a la gente. La echamos para adelante. Y la gente no se prejuicia en la iglesia. Usted ve. ¿Por qué? Mira amado. No se me sienta más. ¿Por qué usted cree que la gente se cambie de banca? Me siento en esa banca y eso tiqui 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 tiqui. Me voy a mudar para acá. Los ojos puestos en mí y no me deja. No alaba a Dios por mirarme a mí. Aquí hay gente que hay una junta de diácono que trabaja. Aquí hay una junta pastoral que trabaja. Usted no pertenece a ninguno de esos cuerpos. Usted es tranquilo. ¿Le preocupa algo? Venga a hablar conmigo. No se siente con cuatro a beber café. Para las preocupaciones. Él está sobre mí. Me guarda con poder. Me guarda con poder. Me guarda con poder. Y Él está sobre mí. Me guarda con poder. Cristo me guarda con poder. Y Él está sobre ti. Te guarda con poder. Te guarda con poder. Te guarda con poder. Él está sobre ti. Te guarda con poder. Cristo me guarda con poder Ahora sí, mi amado Nos sentimos contentos Se acabó el paréntesis Nos sentimos contentos En ver los hermanos Berrío de vuelta Qué bueno, Dios les bendiga Gloria al Señor Ahí está la criatura Ahí está la bebé Qué bueno, gloria al Señor Que están de vuelta Y que el Señor siempre tiene cuidado de nosotros Nos alegramos, amén También ver, que yo sé que ha venido en otras ocasiones La esposa de nuestro hermano Efraín Dios te bendiga Nos alegramos de verle Gloria al Señor Qué bueno que está aquí Amén Eso para Dios es importante Amén Vamos a estar puestos en pie, mis amados Aleluya Gloria al Señor Amado Nos sentimos gozosos Porque es que Dios está haciendo cosas maravillosas Aleluya Y estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia Gloria al Señor Pero, amén Nos gozamos el bien de manera especial Amén Dios bendiga a los que estaban A los que no estaban Que Dios también le bendiga Nos gozamos de manera especial Porque Dios nos habló Yo no sé si usted le habló Pero, amado, yo estoy abierto a que Dios me hable Gloria al Señor Me siga enseñando Me siga ayudando Porque este camino Es un camino Que la obra Mientras estemos en este camino Significa que la obra todavía no se ha perfeccionado Se está perfeccionando Quiero felicitar a los caballeros Amén Quiero felicitar Gloria al Señor para siempre A los dos caballeros Amén Seleccionados Verdad Que estuvieron en esa dedicatoria Amén Quisiera que el hermano Elvi vuelva a saludar Como asociación de caballeros misioneros En carácter de su secretario Amén Manten la mano ahí Sí, gracias Y el hermano Ángel Que también presenta a la asociación de caballeros Como vocal Amén De secretaría Qué bueno que tenemos gente dentro de esta iglesia Que trabaja fuera del campamento también Gloria al Señor Pero en esta hora vamos a gozarnos Con lo que el Señor Amén Sigue dándonos Gloria al Señor para siempre Con lo que el Señor va a seguir ministrando A nuestras vidas A nuestros corazones Y en este, verdad Nos sentimos gozosos Que nuestro hermano Norberto Amén Haya podido tener esta fecha disponible Para estar con nosotros Gloria al Señor para siempre Y ciertamente Amén Como el dijo Propiamente Alguien Lo que Dios ha hecho con él Es lo que él está testificando Así que damos gloria a Dios Y nos gozamos Así que Con ustedes Nuestro hermano Evangelista Norberto Morales Gloria a Dios Dios lo bendiga Háselo fuerte Que es para él Es para Dios Háselo fuerte Que él es el que merece Toda gloria y toda honra Que no se le quite el ánimo Fueron dos o tres palitos Que yo también recibí Cuando el pastor le habló Vamos Recíbelo con gozo Que no se te quite el ánimo Mi alma te adora Que no se te quite el ánimo ¿Quién vive? Cristo Mi alma te adora Jesús Gozoso de volver a llegar aquí A esta casa Para compartir con ustedes Lo que Dios Venía ministrando mi vida Hace varios días Lo testifiqué el viernes Hoy es el día Que voy a traerle esa palabra Para que ustedes entiendan De que Hay que volver al principio Mi alma te adora Jesús Sabemos que esta es una iglesia Que le gusta la palabra Le gusta el estudio Y todo va pasado Por lo que dice la Biblia Mi alma te adora Jesús Y tenemos que volver Al principio Reciban saludos Mi alma te adora Jesús De mis pastores Luis y Dalí Acevedo De la iglesia Missy En Orlando Estuvieron allá hoy Su culto también domingo Saben que estamos acá Andamos en orden Mi alma te adora Jesús Me acompaña El hermano Jonathan Mi Lady Paola Miembros de la iglesia De allá Amigos míos De muchos años De infancia Y me gozo De verlos Caminando en el Señor Y sé que Dios Terminará Lo que ha empezado Con ellos Mi alma te adora Jesús Hoy me acompaña Estoy previgilizado Hoy con mi amada esposa Katia Díaz La niña Keliani Y el pequeño Que muerde Yare Anda por ahí Está dormidito Mi alma te adora Jesús Tuvimos que hacer Una parada Mite camino No estoy acostumbrado Lo que es viajar Con niños Y el niño Mite camino Pues se puso Un poco difícil Todo esto es nuevo Para mí Pero que bueno Que Dios me está Permitiendo vivir Estas etapas De mi vida Como padre Y haberme puesto Pues esa judidonia A mi lado Que como le testifiqué El viernes Fue la persona Que Dios utilizó Una herramienta Que Dios utilizó Para volverme A acercarme A los caminos Así que tengo Una bendición doble Tengo una mujer De guerra Una guerrera en casa Que cuando Me pongo medio chango Me da dos cocotazos También Alábalo Le damos gracias A Dios Que es el que nos tiene Con vida Primeramente que todo Gracias a los pastores Pastor Marquez A su amada esposa También a la pastora A todos los caballeros A Eduardo Por esta invitación A estos hombres de guerra Aquí Porque esto es un culto Que dijeron que era El tema Soldado de guerra Retén tu posición Soldado de guerra Retén tu posición Saludo a todos los ministros A todas las personas Que nos acompañan En el altar Estos jóvenes Han marcado Mi vida O sea Cada vez que yo Llego a una iglesia A predicar Hay algo que me marca Y me marcaron Estos jóvenes De una manera especial Porque yo puedo entender Que los adultos Pues vivimos una etapa Donde No había aire Cuando nos criamos Y a lo mejor Tienen el primer carro No tenía ni aire Y a lo mejor El calor ahora Como que nos acostumbramos Mucho al carro No hubo con aire Y a la casa Y al apartamento Con aire Pero estos niños Nacieron en el aire En la época del aire Yo los veo brincando Y gozándose Yo veo los niños Que nacieron en la época Que hay aire En todos lados Están brincando Y gozándose Entonces veía A par de gente Como que el aire Le estaba haciendo daño Mi alma te adora a Jesús No te acuerdes Vuelve al principio No te acuerdes Donde saliste Mi primer carro Hubo que poner Un destornillador En la ventana Para aguantarla Porque se caía Era una chan Que había que empujarla En reversa Porque para adelante Tampoco prendía En reversa Y después arrancaba Si Dios me permitió Tener un carro Con aire Pues gloria a Dios Pero cuando no haya aire También lo voy a lavar Así que Ay santo Me metí por ahí Muy temprano Vuelve al principio Ese es el tema Que Dios puso en mi corazón Hace una semana Y estoy peleando Con ese tema Porque ministro mi vida De manera especial Y lo voy a tocar El tema Después que le damos La palabra En Génesis 1 Vamos al principio A Génesis 1 No nos vamos a perder mucho Génesis 1 Mi alma te adora a Jesús Reciban saludos De mi hermano David Fine Estuve hablando con él hoy Estaba loco Por llegar acá hoy también Porque está predicando otra vez Está trabajando Desgastándose para Dios Porque un momento Nos desgastamos para el mundo Pero gloria a Dios Que por su misericordia Nos tiene aquí levantados Y no decimos que no Cuando se trata de De ir a hablar De la palabra de Dios Lo que Dios ha hecho con nosotros Mi alma te adora a Jesús Génesis 1 Lo tiene iglesia En nombre del Padre El Hijo Y la comunión del Espíritu Santo En el principio Creó Dios los cielos Y la tierra Y la tierra estaba Desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo Y el Espíritu de Dios Se movía Sobre la faz De la agua Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Y vio Dios Que la luz Era buena Y separó Dios La luz De la tiniebla Voy a repetir Este último versículo Y vio Dios Que la luz Era buena Y separó Dios La luz De la tiniebla Amantísimo Padre Te doy las gracias Señor Por esta oportunidad Que tú me das Padre Amado De llegar aquí Padre Amado Y exponer tu palabra Según tú la has puesto En mi corazón Señor Mira cada persona Que está aquí Señor Que ya están preparados Para recibir Padre Amado Porque tú conocías Que este día Esas personas Iban a llegar aquí Espíritu Santo Ayúdame Padre Amado Para cada palabra Que salga de mi boca Padre Amado Sea dirigida por ti Prepara cada corazón Padre Amado Y que cada persona Que salga de este lugar Salga ministrado Con tu palabra Padre Amado Porque es tu palabra La que lo va a hacer El Espíritu Santo Te damos la gloria Y la honra a ti Porque es tuya Señor En el nombre de Jesús Amén Se pueden sentar Iglesia Le dije el tema Desde que arranqué Vuelve al principio Vuelve al principio Porque la iglesia Y cuando hablo iglesia Hablo iglesia en general Dios bendiga a los amigos Si hay alguien Que no ha aceptado al Señor O que esté apartado Después del Espíritu Santo Ustedes son Lo más importante Que ha llegado a este lugar Hoy Porque este culto Además que ministra A nosotros como creyentes Y que le servimos al Señor También tenemos que recordarnos Que el trabajo de nosotros Es traer armas para Cristo O sea que Cristo No nos salvó a nosotros Porque nosotros Estamos sentados en una banca Pensando que no lo merecían Mi alma te adora a Jesús Vuelve al principio Y me llama la atención Esos versículos Porque yo pensaba Mi alma te adora a Jesús Que Él me estaba llevando Para otro lado Y me dio Vuelve al principio Empecé a leer Génesis Y volvía de nuevo Y volvía de nuevo Y empezaba a leer Génesis Y volvía Y me dice Es al principio Porque Él encontró Una tierra Es el principio Que estaba desordenada Y un momento Vio la tierra desordenada Que las tinieblas estaban Y la tiniebla Es típico de pecado Y puso la luz Y vio que la luz Era buena Cuando nosotros Llegamos a Cristo Llegamos en tiniebla Estamos en un mundo En tiniebla Y tiene que llegar la luz El problema es Cuando no queremos ser luz El problema es Cuando seguimos siendo Tiniebla El problema es Que se supone Que donde haya tiniebla Nosotros lleguemos Y haya luz El problema es Que nosotros lleguemos Y no haya luz Y mientras yo iba Estudiando la palabra Había en versículos Y hombres de Dios Que hablaba la Biblia Que me llamaba Mucho la atención Me llamaba la atención Como Dios se refirió A los atributos de Job Habló de Job Que era un varón perfecto Apartado del mal Y yo decía Pero Y yo llegaré A ser como Job Cuando hablen de mí Allá arriba Dios hablará así de mí Y estuve varios días Pensando Mi alma toda Jesús ¿Qué pensaría Dios Si el enemigo Llega allá arriba Y menciona mi nombre? Y yo quiero que usted Se identifique con esto Y se haga la misma pregunta ¿Usted qué le sirve al Señor? ¿Qué pensaría Dios? ¿Qué hablaría Dios de usted? Si el enemigo llega allá arriba Y hace la misma pregunta Y hace la misma pregunta Que hizo de Job Y Dios ministraba mi vida No, que para tú llegar aquí Al cielo Tienes que ser un varón Perfecto también Tú tienes que estar Apartado del mal Tú tienes que orar Por tus hijos Por tus hermanos Y por tus hermanos En la iglesia también O sea, los atributos Que tenía Job No era una cosa extraordinaria Se supone que cada cristiano Sea así Entonces si nos falta Una de esas cosas Tenemos que escudriñar Nuestros corazones O sea, si yo no soy Un varón perfecto Y que hay algo Que no está bien En el camino O sea, si yo no oro Por mis hijos Quiere decir que tampoco Voy a orar por los hermanos En la iglesia Porque el pastor Mandó algo Que es un mal Que está sucediendo En las iglesias Difícil Tengo un tema Que se llama Psicólogos Dentro de la iglesia Porque hay muchas personas Dentro de la iglesia Que se han vuelto psicólogos Que les gustan preguntar Mucho la vida de los otros Y a base De lo que ellos Le dicen Pues ellos responden Para atrás Eso es típico De psicología Y ese tema Lo tengo ahí Con David Que lo vamos a predicar Juntos Psicólogos Dentro de la iglesia Y tenemos que entender Que si Job Oraba por los hijos Pues también Oraba por sus amigos Solo tenemos que orar Por nuestros hermanos Si no llego Me toca orar No preguntar Por qué no llego Pero eso se ha perdido Dentro de la casa de Dios Por eso hay que Volver al principio En la separación Porque cuando empezamos A murmurar Es típico de tiniebla En nuestra vida Hay una muerte Que no nos hemos dado De cuenta espiritual En nuestra vida Ya dejamos de orar Dejamos de ayunar No vamos a los estudios Bíblicos Predicaba hace a poco En mi iglesia Me muestra Jesús Y unos hermanos Y lo digo con mucho respeto No llegaron a la clase bíblica Y no entendían La palabra que se dijo Ah pues si tú quieres entender Pues no te pierdas La clase bíblica El martes que viene Si tú quieres entender Que se está predicando Y de qué se está hablando Pues entonces tienes que Meterte en la palabra De Dios estudiar Porque aquí Si no es todo La mayoría de los adultos Tienen un vehículo Porque es necesario Sea para llevar Tus hijos a la escuela Sea para tu trabajo Es necesario En tu diario vivir Me fue difícil Lo dije el viernes Cuando salí de la prisión Estar a pie No tener un vehículo Era difícil Viajar en la ciudad De Orlando A pie Un vehículo Es algo que necesitamos Para nuestro diario vivir Pero meterte en la palabra De Dios Es algo que tú necesitas Para tu salvación Meterte en la palabra De Dios Es algo que yo necesito Para mi salvación Para que yo no me Desvíe Del principio Para que yo no me Desvíe Del principio Entonces Me llamaba la atención También De ese otro Hombre de Dios Llamado David Que decían Que tiene un corazón Conforme al de Dios Y el pastor Tocó ese punto Y yo me reía Y Dios me decía Si tú no tienes Un corazón Conforme al mío No te vista Que no va Conforme a quien Tú lo tienes Porque tú te asustas Cuando yo hablo De mi siervo así Nosotros como cristianos También tenemos Que tener un corazón Conforme al de Dios O a quien Que le estamos sirviendo De quien Es que nos estamos llenando O no mora El Espíritu Santo En nosotros Pero a la iglesia Se ha olvidado De volver al principio Si nos vamos al principio Cuando el enemigo Formó el revolú Y lo voy a decir Lo voy a parafrasear Para que me entiendan Allá en el cielo Hubo una división Dividió el cielo Porque él tiene unos atributos Que Dios le había dado Posiblemente Se creció Y hizo una división Con todos Y se llevó Como decimos en el mundo Un corillo de ángeles Con él Los engañó Así como engañó a Eva Con su astucia Los engañó Porque él es astuto No, a veces Dimos No, todas sabemos Todas No, no Él es astuto Y él no viene de frente Él es padre De toda mentira Y si no nos preparamos Volviendo al principio Sabiendo dividir Lo que es la tiniebla De la luz No vamos a tener tiempo Para cuando llegue El ataque No vamos a tener tiempo Para defendernos Cuando llegue el ataque Pues él usó Lo mismo Que está usando Ahora mismo La división Dividió Se creó orgulloso Se creía más que Dios Que muchos ministros Hoy en día Se han olvidado Que es Dios Que le dio el ministerio Que muchos ministros Hoy en día Se han olvidado Que es Dios Que nosotros sin Dios No somos nada Y llega un momento Que Que se va a leer Y llega el yo Y la misma división Que está usando Allá en el cielo La sigo usando Aquí en la tierra Divide las iglesias Con bochinches Y con tiendas Divide tu familia Con problemas Divide tus hijos De tu vida Con problemas Lo mismo que utilizó Lo sigue utilizando Y no nos damos Y no nos damos cuenta Él no tiene otro Truco Como digo yo Él es el mismo En un momento dado Me dividió a mí De mi familia También Perdí la crianza De mis hijos Lo testifiqué Me sacó De la sociedad Estuve 17 años Preso La misma división Que él sigue usando Que usó aquel día La sigo usando ahora No nos damos cuenta Por eso testificaba yo El viernes Que el contorno Amistad de nosotros Tiene que cambiarlo No, que yo me he encontrado Personas que le sirven Al señor Que andan con él De al lado Que se está bebiendo Un cipa de cerveza No, por eso es él Yo no los rechazo Pero no pierdo el tiempo Si no es hablándole de Cristo Yo no rechazo a nadie Porque a mí Cristo No me rechazó Él murió en la cruz Para todito Pero hay que hablarle De Cristo Hasta las piedras Cuando nos encuentre Por el camino Aquí no hay tiempo Para perder No, esto es una estrategia Me dijo él Voy a salir dos o tres días Con él Para el nightclub Y nos daba Él se da la cervecita Y yo lo Lo voy a ir Yo le dije Cuidado que ya vimos Saber la foto en Facebook Con la cerveza Tú también en la mano Aquí la única estrategia Es hablar de Cristo Aquí la única estrategia Es hablar de Cristo Hay que separar Las tinieblas De la luz Me he encontrado Amistades mías De toda la vida He encontrado personas Que hicieron tiempo En la prisión Conmigo Que son del caso Mismo caso que yo Y han llegado A la ciudad de Orlando Pastor y me dicen ¿Dónde nos vemos? En la iglesia el domingo Ya no me quiere Seguro Hay un culto sabroso El domingo A las once y media Después que vayamos Al culto Nos comemos por ahí Alguito No te preocupes Pero vamos a hacer Que Dios Dios pase algo Contigo allí Por ahí hay personas Que dicen No, llegó mi amigo Vamos a dejar el culto Y nos vamos El domingo que viene No, que llegó Mi tía Que no puedo llegar A la iglesia Pues mi tía Que se quede en casa Si no quiere ir Hay que volver al principio Al principio Cuando ustedes estaban Enamorados Y esto me administraba A mí Porque el otro día Tuve una conversación Con mi esposa Ella sacaba unos textos Que yo le enviaba De la prisión Que yo le enviaba Textos Cada cinco minutos Allí hay una computadora Y yo la llenaba de texto Porque yo no tenía Nada que hacer Porque ella trabajaba Entonces yo cada cinco minutos Enviaba un texto Y esperaba la contestación Imagínate una mujer soltera Con sus dos hijas Trabajando Y le llegaran Ciento y pico de textos Al día Se metió papá ahí Porque La llenó de paciencia Pero y ahora Esta pedra me dio a mí Yo no sé ustedes Cuando ustedes Se enamoraron de su esposa Su esposa y su esposo Hubieron llamadas Contantes Hubieron mensajes Contantes Suma ahora Cuántos le envía Y cuántas veces La llama al día O lo llama Y en tu intimidad Mi amante Jesús En la casa Tú le preguntas A tu esposa A tu esposo O a tu novio A tu novia Tú le preguntas Si no extrañas Esa manera tuya De como tú eras antes Si no extrañas Mi amante Jesús Las veces que te preocupabas Por él o por ella Pues también tienes que Volver al principio Por ahí También tienes que Volver al principio Por ahí Porque así Como perdiste Ese principio También en lo espiritual Lo perdiste Yo quiero que hoy Este culto Usted llega a su casa Y analice Cuántos ayunos Al mes usted hacía Cuántas horas De oración al día Tú le dabas al Dios A Dios Tus primeros tres meses De convertido Y saca cuenta Cuánto le estás dando ahora Vuelve al principio Tienes problemas En tu matrimonio Porque te alejaste del principio Saliste de la luz Te estás llenando de tiniebla A tu casa Tienes problemas Con tus hijos Porque te alejaste Del principio Porque a veces Damos tres pasos Para adelante Y cuando estamos ahí Ya que tenemos Todo gano Nos sentamos Ya gané Tengo la casa El carro Ya no voy a ayunar Más nada Llegó el momento De la enfermedad Ahora voy a ayunar Pero la Biblia Registra que Jesús Subía A orar Y hablar con papá Antes que sucedieran Las cosas No después Y no sé Por qué siempre Uso mis predicaciones Desde Orlando Le pregunto a las personas Pero ahora voy a hacer al revés Si con cinco pesos De gasolina Tú vas a llegar A la ciudad de Orlando Deja el tanque vacío Métele cinco pesos Y arranca por ahí Para abajo Que te vas a quedar Por ahí cerquita Por lo espiritual Es lo mismo No pretenda Que tú ve a Dios Trabajando en tu matrimonio En tus hijos Y en tus finanzas Y tú nada más Le estás dando Un cinco por ciento Mi alma te doy a Jesús De tu vida espiritual Tú nada más Estás orando con él Cuando te acuerdas Nada más Estás ayunando Cuando te acuerdas Mi alma te doy a Jesús Hay que volver al principio Hablaba con el pastor De los altares familiares Mi alma te doy a Jesús Yo no sé cuánta gente Le servían al Señor Para allá para los ochenta Pero en mi niñez Eso fue lo que yo ve Y eso fue lo que yo aprendí Que el devocional de los niños Lo practicábamos en casa Que el versículo Que yo íbamos a leer Se practicaba en casa Ahora se practica en la iglesia Los líderes que breguen con ellos Se han vuelto un day key A las iglesias Mi alma te doy a Jesús Los líderes que breguen con ellos ¿Y papá y mamá qué? ¿A quién es que le van a pedir cuenta? Ataque infernal a los jóvenes Hoy en día Y no saben lo que es orar Mi alma te doy a Jesús No saben lo que es acostarse Lleno de paz con el Señor orando Y me he encontrado siervos que dicen No, yo me mato toda la noche Orando por mis hijos Y tus hijos De quince años ¿Saben orar? No, pero yo oro por ellos Pero enséñale Al tal familiar Hay que volver al principio Al tal familiar Hay que volver al principio Saque tiempo a hablar con sus hijos Los jóvenes Pregúntele ¿Qué sientes por las noches Cuando tú no estás Cuando estás trabajando? Tuve la oportunidad Con mi mamá de esposa De llevar Un retiro de jóvenes Y vi unos jóvenes gozándose Toda la noche Pastor Y adorando Y cuando dieron la una de la mañana No había uno que no lloraba Y me dijeron tantas cosas Que de ese día Yo nunca fui el mismo Le dije que mi crianza De mi vida de pecado Yo fui un padre irresponsable Y eso era estando en el mundo Y la gente estando dentro de la iglesia Nosotros el padre es irresponsable también Estamos viendo lo que está sucediendo Alrededor del mundo Porque nos enfocamos En lo que estaba pasando en Puerto Rico Pero ahora le tocó aquí Estados Unidos Peor Y si te ponen las noticias De Rusia Vas a ver lo mismo Y si las pones de China Vas a ver lo mismo Porque esto alrededor del mundo Es lo mismo Me llamó la atención Lo que dijo No sé si fue el gobernador O alguien de TESA El problema no es El racismo El problema es Que hemos alejado A Dios de las escuelas Yo dije Wow Por fin alguien entendió Aquí el problema En Puerto Rico No es quien vaya a ser El líder de allí El problema en Puerto Rico Es si se van a meter con Dios O no Aquí el problema Es en la casa Y en la vida de nosotros No es si Si hay un problema En el matrimonio En la enfermedad El problema Es si nos vamos a meter con Dios ¿Sí o no? Vamos a volver al principio ¿Sí o no? No salimos ninguno Con el teléfono agotado De la casa Me monto en el carro Y lo pongo Lo pongo ahí a cargar Llego al trabajo Y ya al mediodía Lo estoy enchuflando Para que cargue de nuevo ¿Seré yo el único Que cargue el teléfono Dos o tres veces al día? ¿Seré yo el único Que salgo con el teléfono Cargado de mi casa? La batería así Que quiere explotar Que lo deje toda la noche Cargado Y me pregunto yo ¿Y la vida espiritual? Y me pregunto yo ¿Somos así con la vida espiritual? Porque ahorita el pastor Estaba diciendo No es que tu alabanza No tiene que ser Si estás al 100 O al 60 O al 30 Es que tú estás agradecido Lo que Dios hizo contigo Porque cuando yo estaba En el negativo cero Muerto en el piso Yo hablé Levanté mis manos Y dije Ten misericordia de mí Jehová Entonces ahora Si estoy al 30 No voy a levantar mis manos Dice la palabra Conocerás la verdad Y la verdad te hará libre Entonces estamos atados Dentro de la iglesia Yo me gozo Cada vez que oigo El pastor Marquez Mi esposa lo conoce Por referencia Porque yo he hablado De pastor Marquez Y de piña en mi casa Porque son los hombres de Dios Que yo los escucho Porque me gusta Que me corrijan Me gusta que la palabra Que estén hablando Alguien Corrija algo de mi vida Porque la meta mía No es llegar a una iglesia A predicar La meta mía Es llegar al cielo Que mientras eso pase Yo tengo que hacer Lo que Dios diga Sí Pero la meta mía Es llegar al cielo Y debe ser la meta De todo creyente aquí Pero para eso Hay que mantenerse En el principio Separando Las tinieblas de la luz Metido En ayuno y oración Sometido A los líderes Y a su pastor O acaso Ustedes creen Que hoy En el 2019 No hay gente Con la piedra En la mano Para tirar Como le dijeron A la mujer Adultera Aquel día Hay gente esperando Con la piedra En la mano Esperando Para tirar Porque se han Se han alejado Del principio Se alejaron Del principio Porque si estuvieran En el principio No andarían En tiniebla Porque que levanten La mano Para su hermano Quiere decir Que Que no está Leyendo la Biblia Porque la Biblia Dice que usted Tiene que amar A su hermano Amar a su hermano Como que Ah pues Hazte con la piedra Tú mismo A ver Con un peñón Hazte en la cabeza Y te vas a dar Pues si tú no te vas a dar Tú mismo Tampoco le tiras A tu hermano Si tú no eres capaz De darte con una piedra Tú mismo Tampoco le tiras A tu hermano Se va a alabar No a mí Sino al Dios Que te salvó Alaba a lo que Él está vivo Y muchas personas Dicen No pero es que Este muchacho Habla demasiado De duro Cuando predica Y él y David Se juntan Y eso es ahí Es que el diablo Me dio palo Desde el mismo día Que yo me aparté Hasta el día Que yo me reconcilié Con Dios Él a mí No me pasó la mano Y cuando yo Tomé la responsabilidad De seguir el llamado Que Dios hizo Yo dije Dios yo voy a hablar De tu palabra Según tú la de Todos los días De mi vida No hace falta Tener un altar Voy a Wormale Y predico Voy al trabajo Y predico No hace falta Una iglesia Un altar Mi alma Toda era Jesús Lo que hace falta Es que tú Tienes que volver Al principio Y tú Vuelves al principio Y tú vas a decir Aquí Dios me sacó Yo no lo merecía Pero Dios Se encargó Por su misericordia De sacarme de ahí Por eso Andamos David y yo Y andamos por todos Los puntos de droga En Orlando Estuvimos en Filadelfia Donde las personas No querían entrar Nosotros entramos Y nos sentamos Con ellos Y lloramos con ellos Y sembramos Las semillas Y le hablamos De Cristo Y el año pasado Cuando fuimos Hubo una persona Que hoy 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 Cuando volvimos A ir de nuevo Lo vimos en una iglesia Con un gabancito Uno vimos Y era como si hubieran visto Un millón Porque yo me gocé Del año pasado Fuimos y vimos uno Dentro de la iglesia Que para aquel tiempo Estaba en la calle A punto de quitarse la vida La familia destruida Ahora llegamos Nos invita a la casa Nos da de comer Nos presenta a la familia Eso es lo que hace Dios Y dejamos allí Palabras sembradas Y sabemos Cuando volvamos a ir También vamos a ver lo mismo Porque ese es el Dios Que nosotros le servimos Que lo imposible Para el hombre Dios lo hace posible Pero tenemos que volver Al principio Tenemos que volver Al principio Tenemos que meterlo En lo que es El ayuno Y la oración Hablaban de lluvia El viernes Me muerto ahora Jesús Y el sábado 27 creo que fue Había una Un evento evangelístico En la ciudad de Orlando Frente a la iglesia Que yo persevero Y yo lo dirigía Y había 80% De lluvia Y los pastores Me dijeron Lo que tú decidas Y yo bueno Y si Cristo viene Un día de lluvia Dice que no vamos a saber O acaso cuando había lluvia Nosotros no No estábamos en fechoría Por ahí Ese era el día Que más fechoría hacían Que si quiera por una capa Que se ponga una capa Que si quiera usar una sombrilla Que es una sombrilla Yo me voy para Para la calle Me moje o no me moje Yo voy a predicar a Cristo Las seis de la tarde Estábamos esperando la lluvia 38 armas para Cristo Aparte de otras personas Que lo oramos Hubieron 38 Le damos la gloria A Dios por eso Se unieron varias iglesias Estaba el hermano Joel Pastor Joel Que vino de Puerto Rico Estaba allí con nosotros Otras iglesias Y ellos me pedían Pero danos los tratados No, saca los tratados De tu iglesia Esto no es un evento De llenar sillas En mi iglesia Esto es un evento Para buscar armas para Cristo Para que se llene el cielo Si ese varón vive cerca De tu iglesia Pues sí Gloria a Dios Que vaya a tu iglesia Pero dame el nombre Porque te voy a preguntar En tres meses Le dije pastor ¿Qué pasó con el varón Que fue para allá? Me gustan los eventos En la calle Pero me gustan las iglesias Que le dan seguimiento Y yo sé donde yo estoy Y yo sé donde yo estoy Estoy predicando hoy O sea Yo sé donde yo estoy Predicando hoy Estaban hablando Que hace varios días Estaban hablando De lo mismo Y viene a tocar El mismo tema Ustedes tienen que saber Lo que ustedes tienen En sus manos Porque las iglesias Están careciendo De líderes también Porque se han alejado Del principio Por eso es que la Biblia Dice que en un momento Le va a decir Apartados de mí A muchos Apartados Que nunca los conocí Porque se han alejado Del principio ¿O acaso el rey Saúl No fue Dios Que lo posicionó? Y entró El mismo problema Que pasó al principio En el cielo Entró el enemigo Y dividió Y lo confundió Ya él pensaba Que era lo que él dijera Como él pensara Y así es mejor Y dentro de la iglesia Hay personas que dicen Bueno yo creo Que es mejor así Que hoy no tengo que ir Que nunca he perdido Llevo seis meses Y no me he perdido Un culto Pues hoy me puedo Quedar en casa Hay personas Que piensan así Mi hermano Toda hora Jesús Hay personas Que a la hora De diez man Dicen yo nunca he faltado El diezmo Yo hoy no tengo Que diezmar Porque tengo Un problema Financiero duro Pues yo prediqué Con mi hermano Jonathan Y agarré un libro Parecido a una Biblia Y predicamos juntos Y dijimos Esto hay que arrancarlo Y empezamos A arrancar páginas Leyendo versículos De una Biblia Y cogimos ese libro Y pegamos arrancar página De lo que el cristiano Hoy en día No se quiere someter Porque no quieren Volver al principio Y terminamos Con una Biblia De mejor trece O catorce páginas Ese libro Pensamos que eso Es una TH Allá arriba Hoy voy a orar Para que Dios Me sane Que tengo dolor De cabeza Y lleva tres meses Que no ora Hay que volver Al principio Hubieron unos jóvenes Hebreos Me gusta meterme Dentro de la Biblia Y vivirme la película Como digo yo Yo me meto En el versículo Y me transporto Ahí Me siento ahí Con ellos Y Dios había podido Salvar a esos jóvenes En ese momento Y no llegar Al horno de fuego Y podría haber dañado Que todavía No se prendiera El fuego Pero yo imagino Dios allá arriba Escuchando Cuando esos jóvenes Dijeron No, no, no Al que nosotros Le servimos Si a él le place Si él quiere Si él quiere Y se lo voy a parafasear Si él quiere Si a él le place Por su misericordia Salvarnos Amén Él lo puede hacer Pero si él quiere No es que él tiene Que hacerlo ¿Viste la diferencia? No es que él tiene Es que si él quiere Si él le place Si él quiere Y si no Como quiera Le vamos a servir No vamos a doblar rodillas Porque hay personas Que cuando Dios No se mete Y te quitan el carro Pues vámonos a la iglesia Porque Dios no se metió No, que mi hijo Cayó preso Pues déjame saber Que la prisión Fue Lo que Dios Utilizó Para sacarme a mí De la muerte Porque en 17 años Les puedo contar Más de 100 amigos Que murieron Entonces si Dios A mí Y no me digan Con ese cuento Del diablo No es que el diablo Aquí no tiene poder Ninguno O sea yo no le doy Gloria ni poder A él Si Dios permitió Que yo llegara a la prisión Es que él quería Salvarme de algo Más de 100 amigos muertos Y posiblemente Yo estaba en esa lista Pero Dios me sacó Esa lista Y me metió ahí Tus consecuencias Pero te voy a guardar No te voy a sacar Del horno de fuego Es que lo prendan 17 años Y después te saco de ahí 17 años Y después te saco de ahí Te rompo Dije te rompo Te reconstruyo Cambio tu corazón Y ahora estás listo Pero cuando llega el momento De que cambie tu corazón Y rompa Y pega esa carcosa Mi alma te doy a Jesús Porque hay personas Que andan orando Por otro carro Y ya tienen uno Y con uno No llegan a la iglesia Y quieren dos Ustedes perdónenme Mi alma te doy a Jesús Que se oiga un poquito duro Esto Pero es la realidad Que se está viviendo Hoy en día Y no lo cojan personal Si te tocó Mi alma te doy a Jesús Entonces tienes que pensar Que estás haciendo mal Cuando hablo de iglesia Hablo de iglesia en plural Donde quiera que yo voy Y Dios me dé una palabra así Yo la deposito Según Él la da Porque antes de yo depositarla Le dije que esto Administraba mi vida a mí Y yo tuve que hacer Unos ajustes En mi vida yo Y cuando el pastor Le agarró el micrófono Todavía seguía Administrando mi vida A Dios ahí Yo soy de las personas Que yo no miro para el lado Ese es para el de al lado Si tú no lo quieres Dámelo Que cuando me haga falta Yo lo voy a tener aquí Si no me toca ahora A lo mejor mañana me va a tocar Pero dámelo Que yo lo guardo Dame ese consejo De parte de Dios Que yo lo voy a guardar Porque vivimos mirando Para el lado Porque nos vamos Del principio Si andamos en luz Si andamos en luz No puede ver la oscuridad Las tinieblas No pueden dominar Porque Dios dijo Que la luz La vio buena Somos luz En medio de las tinieblas La luz La vio buena Tenemos que volver Al principio Le hice una pregunta No para que contesten Para que analicen Y en su casa Piensen Y se contesten Ustedes mismos Yo sé Donde ustedes están parados Mi amatura Jesús Yo sé Donde yo estoy Predicando Se ve lindo La iglesia llena Pero esa no es La meta del pastor La meta del pastor Es que un día Cuando llega allá arriba Y Dios le diga Que hiciste Con las ovejas Que estaban ahí Mira donde están Toditos aquí Mira los ahí Toditos en fila La meta es el cielo O sea La meta del pastor Es que tú Cuando llegue ese día También estés celebrando Allá arriba en el cielo Nos hemos desviado De lo que es el principio Andan en iglesia Bautizando gente A lo loco Veníanos hablando En el carro Meten demonios Seco Y los sacan mojados Porque no hay una base Los cazan Como que si esto Fuera lo loco No le dan herramienta Por eso hay tanto divorcio Dentro de las iglesias Y le echamos la culpa ¿A quién? Al que no tiene poder Al que es un derrotado Predicaba en mi iglesia El culpable soy yo ¿Por qué? Porque me alejé Del principio El que estaba aquí El viernes El pastor Mandó un malangazo Ahí que estuvo fuerte Si usted se va a casar Y usted le oró a Dios Para su pareja Si te va a cambiar de trabajo Le oraste a Dios Para cambiarte de trabajo Si te vas a mudar Hablaste con papá A ver si Si esa mudanza conviene Porque si lo hacemos Sin hablar con papá Y cuando lleguen las consecuencias Decimos que el diablo Se metió en la vida No es que no volvemos Al principio Ah pero este muchacho No va a pasar nada Nada bueno Todo es palo Palo y palo Y palo 17 años en la prisión 14 cogiendo palo De Satanás Y 14 en la calle Eso duré 28 años De mi vida Cogiendo palo Y le dije a Dios Desde que yo abra mi boca Que tú me pongas palabras Es para darle palo A él también Yo no voy a jugar con él Porque él no jugó conmigo Y ahora más Que tengo al lado mío El que nunca ha perdido Una batalla O sea yo andaba Con un derrotado Yo estaba que Ahora ando Como el rey de reyes Que nunca ha perdido Una batalla Me gusta hablar directo Me gusta hablar fuerte Pero estamos viendo Lo que está sucediendo En el mundo Está escrito aquí En la Biblia Está escrito aquí Hace poco Cuando salí de la prisión También me encontré Personas Que estaban muriendo Y se estaban Los estaban velando parados Sentados En carros En motora O sea Una cosa que yo Pero cuando me meto En la palabra Dice que esto va Esto tiene que suceder Se tiene que enfriar El amor de muchos Porque yo en mi mente Jamás iba a pensar Que yo iba a pararme En un velorio Y que mis hijos Me vieran parado Muerto Y ahora está sucediendo Gente que entran De momento Y disparan Y matan Y no le importa Que sean niños Mujeres Jóvenes Iglesias Supermercados No le importa Porque es que el amor De muchos Se ha enfriado Y eso tiene que preocuparme Decirme Estamos en los últimos tiempos En cualquier momento Suena la trompeta En cualquier momento Suena la trompeta Hay una iglesia peleando Para llegar al cielo Hay una iglesia peleando Para llegar al cielo Hay una iglesia peleando Para llegar al cielo Desde el principio De la tierra Creó Dios Los cielos y la tierra Desde el principio Creó Dios los cielos Y la tierra Y la tierra estaba Desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo Y el espíritu de Dios Se movía sobre la faz De las aguas Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Y vio Dios La luz Que era buena Y separó Dios La luz De las tinieblas Para que hubiera orden Hubo que hubiera una separación De las tinieblas Y la luz Encontró algo desordenado Y cuando tú llegaste a Cristo Es porque tú estabas En una vida desordenada No dejes que las tinieblas Vuelvan a tu vida Porque te bajen desorden Vuelve al principio ¿Cuántos lo creen Que vuelve al principio? Levántese iglesia El marco dice Al oír esto Jesús Les dijo No Dijo Los sanos No tienen necesidad De médicos Si no los enfermos No he venido A llamar a justos Si no A pecadores Yo no voy al hospital A menos que Tenga un dolor Que no lo aguante Yo no sé ustedes Si ustedes lo visitan Porque quieren visitarlo Y hablar con el doctor Porque hasta por mirarlo Te cobran Y tú dices Tengo un seguro Y como quiera Llega un bill Eso es mejor Para el hospital Cuando pasamos por la calle No vaya a ser Que hay una cámara Y nos manden un bill también Y lo paga Y sigue llegando El bill Pero dice la palabra Que Sano Pues entonces Tú no vas al hospital Si estás sano Tú vas y estás enfermo Esto es una pelea De día a día Día a día Día a día Hoy me reconcilié Estoy ahí Mañana Pasé una situación Levanté mis manos Día a día Peleando 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 Luchando por mi salvación Toma tu cruz Todos los días Y sígueme Y mucha gente Rompen el versículo Pero es todos los días Esta batalla Es todos los días Y me caigo Y me levanto El problema Es cuando nos quedamos En el piso Porque posiblemente Ustedes creen Que los líderes O los predicadores O los pastores Tienen alas en la espalda ¿Quién es que tiene alas en la espalda? Tenemos situaciones Tenemos problemas Con nuestros hijos Con nuestros matrimonios Con nuestros hermanos Tenemos situaciones Que ahora sabemos Depositarla En las manos de Dios Gloria a Dios Que sabemos buscar La ayuda Correcta Gloria a Dios El pastor Lo dijo ahorita Prefieren hablar Al vecino Al de al lado Que hablar con su pastor Todo el mundo Tiene situaciones Algunos de una manera Algunos de otra Algunos estamos Dos o tres meses bien En un momento El hijo se apartó Tengo una familia grande Le dije que fui Un padre irresponsable Dejé nueve hijos Antes de caer preso Me acompañó el mayor De ellos El viernes De 27 años Pero tengo de 26 De 25 De 21 Tengo nueve hijos Aparte de la familia Que tengo ahora Varios de ellos Metidos en el narcotráfico Y yo peleando con ellos Si este que está predicando Aquí tiene hijos también Que están metidos En las calles Pero yo le creo a Dios Yo lo que predico Lo vivo Yo le creo a Dios Yo creo que las oraciones Del justo Llegan allá arriba ¿Cuántos lo creen? Yo creo que las oraciones Que hacían por mí Fueron lo que me salvaron Y yo las estoy haciendo Por mis hijos también Porque posiblemente En mí nunca vieron Un predicador Posiblemente Mis hijos los ven Como que ya mismo Va a caer preso Como el pai Pero yo no estoy viendo A ellos Que ya mismo van a ser Predicadores Evangelistas Adoradores Pastores Misioneros El que limpia la alfombra El que limpia Todo Porque el que apaga la luz El que ve el parking Es tan importante Como el que deposita La palabra aquí Y si yo veo Un hijo mío Trabajando En un ministerio En la iglesia Cortando la grama Yo me gozo No me hace falta Que esté arriba Con el micrófono Que esté predicando Que esté sirviéndole Al Señor Y esté dándole Por gracia Lo que por gracia Recibió ¿Cuántos creen Que Dios Sigue haciendo Que sigue abriendo mares Que sigue resucitando muertos Yo estaba peor Que Lázaro Y me resucitó a mí Yo estaba peor Aún a él Con cuatro días De muerto Yo estaba peor Estuve catorce años Muerto en la calle Sin vida Sin fe Sin esperanza Después tuve la prisión Catorce años más Hasta que llegó La mujer que oye Mi esposa Y empezó a poner luz Donde había tiniebla Sobre cuarenta y seis años Que tengo Tuve entonces Veinticu Veintiocho años Muerto Los años Que tengo en Cristo Son los años Que tengo vida Yo Los años Que llevo en Cristo Son los años Que yo tengo vida Ya esos años En el pasado Yo no los celebro Yo Yo le doy gloria A Dios Cada vez que yo Que lleguen esos momentos Y esos recuerdos De esos días Que yo empecé A caminar en Cristo Me tiro y le digo Gracias Señor Por tu misericordia Hay que volver Al principio Hay amigos Mientras estaba orando Vi al pastor Que saluda unos amigos Aquí el primer llamado Es para toda persona Que no le sirva el Señor Están viendo situaciones Que están pasando En la calle Y mañana Podemos ser nosotros Los tiempos se acercan Está a punto de sonar la trompeta Yo no me Yo no ando asustando a nadie La Biblia está escrita Antes que yo naciera Esto no lo hicieron Cuando yo nací Si hay alguien aquí Que no haya aceptado al Señor Y diga yo Yo entiendo Que tengo que Volver al principio Y me quiero acercar Al Señor Porque Dios No hace excepción De personas Si lo hizo Con ese muchacho Y lo sacó De ese mundo También lo puede hacer Conmigo Si hay alguien En la iglesia Mi alma Toda Jesús Que diga Yo quiero Yo tengo que Volver al principio Yo quiero fuerza O yo quiero Que Dios Me mantenga En este principio Y nunca El enemigo Gare ventaja En mi vida Le dije Varios ejemplos De como podemos Alejarnos Del principio Si lo hacemos Con la que estamos Al lado Con su pareja Que los amamos Que estamos Con ellos todos los días Y nos alejamos De como somos Con ellos Mientras yo Estaba testificando El viernes Lo que yo decía El pastor Lo tomaba espiritual Y mientras yo Le hablo a esto A ustedes Yo lo tomo espiritual Si me alejé De la manera De tratar a mi esposa Mi alma Toda Jesús También quiere decir Que me alejé De la manera De tratar con Dios Y escudriñaba Mi corazón El altar Está abierto Si usted Necesita oración Si necesitas A Cristo Si tú entiendes Y quieres conocer La verdad Para que te haga libre La verdad Es Cristo La iglesia La iglesia En comunión Olvídate Del que dirán Olvídate Del que dirán Hace varios meses Escuché El pastor Esto delgado Testificar Y dijo No Yo Yo me reconcilié Por si acaso Llamé a mi esposa Y le dije Perdóname Por si acaso Puede ser que hoy Me mando a Jesús Esta oración Solucione Lo que es el cielo Y el infierno Hoy Puede ser Que hay una división En tu vida Lo que es el cielo Y el infierno Parece duro Pero eso es lo que hay Un cielo Y un infierno Si no puede La Biblia La Biblia No yo dice Que por tu propia fuerza No vas a poder Yo no podía Yo quería Pero no podía Yo sabía Pero no podía Hasta que di el paso Y dije Puse mi parte Estoy aquí Te toca a ti Señor Ayúdame A caminar Levanté mis manos Y desde ese día Todo lo que yo he vivido Ha sido bendición Todo lo que yo he recibido Ha sido bendición Puedo dormir tranquilo Veo una familia Veo una niña De 10 años Pedirme bendición Darme un beso Orar por mi Mi alma te da a Jesús Estoy viendo frutos Mi alma te da a Jesús Que yo no pensaba Haber nunca Estoy viendo un niño De un año y tres meses Salir de su boca Amén Cuando los niños Primero le enseñamos A hablar malo Mi niño dijo Amén Y yo lloraba Porque cuando la palabra Ahí se intruye A los niños En sus caminos Es que los intruya Porque ningún padre Quiere que su hijo Se haga delincuente Ningún padre Quiere ver a su hijo Vendiendo droga Ningún padre Quiere ver a su hijo Prostituyéndose Ningún padre Quiere ver a su hijo Siendo un alcohólico Una alcohólica Ningún padre Quiere ver a sus hijos En violencia doméstica Por más malo que hayamos sido Por más delincuente Por más pecado Que hubiera en nuestras vidas Nunca queremos El mal Para nuestros hijos Hay que volver al principio Y el principio Es humillado Ante los pies de Cristo El principio Es aquí En el altar de Dios Humillado A los pies De Cristo Yo no tengo Yo no tengo nada Que ofrecerte Pero Dios Si Porque aquí hay personas Mientras yo estaba hablando Analizaron Y dijeron Yo me aleje Del principio Pero lo reconocieron En su yo Y le pasó Le está pasando Lo que me sucedió A mí un día Que asesté a Cristo A escondida Como dije yo Que no me viera Mucha gente Y yo llegaba A la iglesia Y ese peso Encima Y mi espalda Aún si no era el Señor Le había aceptado Y predicó Un hermano De la iglesia Llamado Pedro Y trajo una palabra Parecida a esta Que traje yo hoy Fuerte Que entró a mi corazón Y terminé en el altar No sé cómo Llorando Levantando mis manos Después de haber convertido Volví Levanté mis manos Y ese día Reconocí Que todos los días Yo levanto mis manos El altar está abierto Tú necesitas Fuerza Espíritu Santo de Dios No pelees No pelees Conocerás la verdad Y la verdad Te hará libre Si algo no te deja pasar No has conocido la verdad Si pensaste que estás mal en algo Y no te deja pasar No has conocido la verdad Porque yo estoy loco Porque yo estoy loco Que termine el culto Para tirarme de rodillas Y hablar con papá Dice la palabra Que tú una espada Que tú una espada de dos De dos De dos filos No de uno De dos Que corta para acá Y para allá Y no he soltado el micrófono Porque todavía Dios sigue ministrando mi vida Y si el Espíritu Santo Me dice la persona Voy a ir donde ti Y te voy a decir Lo que estás pensando ahora mismo Espíritu Santo de Dios Pero Dios quiere que tú te humilles Y llegues aquí tú Espíritu Santo de Dios Hay que volver al principio Como ladrón en la noche Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios El altar está abierto Pero no mientras el Espíritu Santo Me mostraba a alguien Y me dijo lo que estaba pensando Pero quería que él llegara aquí Porque dice la palabra Lo dice el viernes Que él toca la puerta Y si tú la abres Él va a entrar Y si está tocando la puerta Y me mostraba a Jesús Quiere decir que tú lo dejaste afuera Yo en un momento de mi vida Lo dejé afuera Por 14 años Y lo recibí Y volví y lo saqué para afuera Por 14 más El altar está abierto Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Vivir en santidad Vivir en santidad En intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar Mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Pues siempre cantaré De tu amor Amor Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Su sangre abrió el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Amor Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Su sangre abrió el camino Y nunca se cerrará Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad, tengo libertad Y amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna Su sangre abrió el camino y nunca se cerrará Tengo libertad Y amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna Su sangre abrió el camino y nunca se cerrará Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna Su sangre abrió el camino y nunca se cerrará Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Anhelo conocerte mal Vivir en santidad En intimidad Contigo, contigo Siempre quiero estar tu gloria contemplar por la eternidad, anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescato, que me limpio, que me da vida eterna, su sangre, abre el camino, y nunca se cerrará, tengo libertad y amor, que me rescato, que me limpio, que me da vida eterna, su sangre, abre el camino, y nunca se cerrará, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, amor, que me rescato, que me rescato, que me rescato, que me limpio, que me rescato, que me limpio, que me da vida eterna, su sangre, abrió el camino, y nunca se cerrará, tengo libertad, amor, que me rescato, que me rescato, que me limpio, que me da vida eterna, su sangre, abrió el camino, y nunca se cerrará, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, y amor, que me rescato, que me rescato, que me rescato, que me rescato, que me limpio, que me limpio, que me da vida eterna, su sangre, abrió el camino, y nunca se cerrará, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré, a los pies de Cristo. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies. Más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto que estar a tus pies. Y allí permaneceré, estar a tus pies. Y allí permaneceré. A los pies. de Cristo. Y allí permaneceré. Y allí permaneceré. a los pies a los pies. charé, Señor��ca mooi. no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Alguien que me ayude a adorarle A levantarle las manos Alguien que me ayude a adorarle A levantarle las manos Alguien que me ayude a adorarle A levantarle las manos Alguien que me ayude a adorarle A levantarle las manos Alguien que me ayude a adorarle A levantarle las manos Alguien que me ayude a adorarle Alguien que me ayude a adorarle Alguien que me ayude a adorarle A levantarle las manos Cuando Moisés levantaba las manos arriba, el pueblo ganaba la batalla Si las bajaba, el pueblo perdía A Moisés le llegó el cansancio, su vida jaron y sus manos al cielo subían Y el pueblo la victoria tenía Y tú me preguntas a mí, quien levanta mis manos Y yo necesito, yo necesito Alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos Alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos Alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos Alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos Alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos Alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos Cuando Moisés levantaba las manos arriba, el pueblo ganaba la batalla Si las bajaba, el pueblo perdía A Moisés le llegó el cansancio, a Moisés le llegó el cansancio, a su vida jaron y sus manos Al cielo subían, al cielo subían Alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos Alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos Alguien que me ayude a adorarle, a levantarle Alguien que me ayude a adorarle, a adorarle, a adorarle Alguien que me ayude a adorarle, a levantarle, a levantarle las manos Alguien que me ayude a adorarle, a levantarle las manos Alguien que me ayuda a adorarle, a levantarle las manos Alguien que me ayuda a adorarle, a levantarle las manos Alguien que me ayuda a adorarle, a levantarle las manos Alguien que me ayuda a adorarle, a levantarle las manos Alguien que me ayuda a adorarle, a levantarle las manos Alguien que me ayuda a adorarle, a levantarle las manos Alguien que me ayuda a adorarle, a levantarle las manos Alguien que me ayuda a adorarle, a levantarle las manos Alguien que me ayuda a adorarle, a levantarle las manos Alguien que me ayuda a adorarle, a levantarle las manos Alguien que me ayuda a adorarle, a levantarle las manos Alguien que me ayuda a adorarle, a levantarle las manos Alguien que me ayuda a adorarle, a levantarle las manos Alguien que me ayuda a adorarle, a levantarle las manos Yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego Yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego, que mi alma al día Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego, que mi alma al día Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego, que mi alma al día Si no hubiera sido por el fuego, que mi alma al día Si no hubiera sido por el fuego, que mi alma al día Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego, que mi alma al día Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Por eso yo necesito de ese fuego Yo necesito de ese fuego Yo necesito de ese fuego Si no hubiera sido por el fuego, yo necesito de ese fuego Si no hubiera sido por el fuego, que mi alma al día Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego, que mi alma al día Si no hubiera sido por el fuego 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 Que mi alma al día Si no hubieras ido por el fuego Si no hubieras ido por el fuego Si no hubieras ido por el fuego Donde yo estaría Que mi alma al día Si no hubieras ido por el fuego Si no hubieras ido por el fuego Y si no hubieras ido por el fuego Donde yo estaría 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 Yo necesito de ese fuego Yo necesito de ese fuego Santo Jesús Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios Digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí Si tú no estás? Santo Jesús Y Santo es el Cordero de Dios Digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme decirte Lo mucho que te amo Permíteme postrarme Postrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme decirte Lo mucho que te amo